La Universidad César Vallejo sigue imparable en la Liga Universitaria de Volley. El cuadro poeta venció por 2-0 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El sexteto que es dirigido por el profesor Ernesto de Spain fue sólido en el juego, y siempre marcando la diferencia con el nivel de sus voleibolistas. Recordemos que Vallejo viene de dos victorias consecutivas. Primero venció a la Norberga por 2-0, y en esta oportunidad venció también a la Universidad San Marcos, demostrando una vez más que son candidatas al título de la Liga Universitaria. Para la capitana del equipo poeta Melani Morales el partido estaba muy reñido. Bueno, como sabemos San Marcos tiene gente, siempre ha dado buen partido, pero nosotros también sabemos desenvolvernos y para eso trabajamos. Ha sido un partido por ratos bastante reñido, pero sabemos manejarlo. Nicole Gallardo, la nueva libero del equipo poeta. Su aporte fue clave para el equipo que dirige el profesor Ernesto. Para Nicole, Vallejo es un excelente grupo que sale siempre a ganar. Un excelente grupo, excelentes compañeras, son muy divertidas y bueno, me agrada estar aquí. Yo jugaba ya hace tiempo, pero recién como terminé el colegio ya puedo estar empezando a jugar universitaria, la Liga Universitaria. Vallejo no solamente destaca por su buen juego, también tiene en su platilla excelentes jugadoras, como es el caso de Mabel Olemar, que siempre marca la diferencia con sus ataques. Bueno, este partido ya conocemos a las chicas de San Marcos y creo que fue bastante favorable para nosotras. No nos trajo mayores complicaciones, algunos errores que corregir como siempre, pero contentas por el triunfo de hoy. Bueno, para eso entreno, para eso me esfuerzo y creo que al igual todas las chicas, el equipo trabaja para hacer un buen partido y sobre todo para ganarlos. La próxima semana habrá derbi de los Olivos, y es que la Universidad César Vallejo y la Universidad de Ciencias y Humanidades se enfrentarán en el Clásico de los Olivos. Sabemos que Vallejo seguirá extendiendo la supremacía con el rival de Lima Norte. ¡Gracias!